Pasajeros, su atención por favor. En preparación para el despegue, le pedimos atentamente abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, asegurar la mesa de servicio en su alojamiento y abrir las percianas de las ventanillas. ...de avión activada, así como lectores electrónicos, videojuegos y reproductores de momento, y deberá permanecer aparado durante todo el vuelo. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? En preparación para nuestra despegue, por favor fastene su cinturón, estén tu mesa de mesa en su comparto, y abren su espalda de ventana. Yo y el Frank, estamos en el avión. Saludos. ...de toda el vuelo, incluye cigaretas electrónicas y vaporizadores. Para tu conveniencia, Viva Irobus, permite el uso de móviles y tabletas electrónicas con funcionalidad de modo de avión activada, como e-readers, videojuegos y mp3 jugadores, en todos los momentos de avión activada. Los dispositivos más grandes que una tableta electrónica, pueden ser usados durante la avión, pero deben ser cambiados y seguros para el avión activado y lanzamiento. Si tu dispositivo transmite no tiene un modo de avión activada, debe ser cambiados ahora, y permanecer por toda la duración del avión. Estimados pasajeros, les pedimos su atención por favor. A continuación, los sobrecargos estarán realizando una demostración muy importante para su seguridad. Agradecemos su completa atención por unos minutos, aun si viajan con Viva Irobus frecuentemente. Ladies and gentlemen, we request your full attention, as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. Even if you fly with Viva Irobus frecuently, we would appreciate your attention for just a few minutes. Para su información, nos encontramos a bordo de un Airbus 320, el cual cuenta con ocho salidas de emergencia claramente señaladas, localizadas dos en la parte posterior del avión, cuatro ventanillas de emergencia a nivel del ala, y dos más en la parte delantera. Le sugerimos ubicar la salida más cercana a usted. Today, you are traveling on an Airbus A320, which has eight emergency exits, two located at the rear, four over the wings, and two at the front. Please take a moment to locate the emergency exit nearest you. Para abrochar su cinturón de seguridad, inserte la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo. Para desabrocharlo, levante la tapa de la hebilla. El sistema de presurización es controlado automáticamente, pero en caso de pérdida de presión en la cabina, los compartimentos localizados arriba de sus asientos se abrirán automáticamente, presentándose las mascarillas para oxígeno. Si esto ocurre, inmediatamente jale la mascarilla más cercana a usted, colóquela sobre la nariz y boca, ajuste la banda elástica y respire normalmente. Aun si la bolsa no se infla, el oxígeno estará fluyendo. Si se encuentra acompañado por un infante o alguien que requiera su ayuda, colóquese primero usted la mascarilla y la adicional al acompañante posteriormente. La presión de presurización es controlada automáticamente. En el caso de la presurización de presurización de presurización, los compartimentos de su habitación se abrirán automáticamente, lanzando las mascarillas de oxígeno. Si esto ocurre, pulga en la mascarilla de oxígeno de cerca de usted, placela sobre su nariz y boca, asegúrate la banda elástica, y respirar normalmente. El oxígeno se fluirá a través de la mascarilla, incluso si la baga no se inflaja. Si estás viajando con un niño o alguien que requiere asistencia, asegúrate su propia mascarilla, y luego asistir a la otra persona. También le recomendamos leer el tarjetón con procedimientos y normas de seguridad localizado en la bolsa del respaldo frente a usted. También recomiendo que lees el tarjetón localizado en la bolsa del respaldo frente a usted. En preparación para nuestro despegue, estaremos apagando las luces de la cabina. Encontrará luces de lectura en los paneles sobre su asiento. En preparación para el despegue, estará mirando las luces de la cabina. Esta es una procedura normal de despegue. Si deseas continuar a leer, encontrarás una luces de lectura en el panel sobre su cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!